Le debo mucho a mi país, y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades, para un mejor futuro. Tenemos la gente, la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio, para ser de este país, un mejor país, pero para todos. ¡Eso! De regreso en su programa de Noche con Manny. Bueno, amigos televidentes, como les habíamos prometido en enlace de tres, B.Sky, tenemos desde la ciudad de Nueva York, al director de cine dominicano, Ray Hungría. Buenas noches, Ray. Buenas noches, Manny, a ti y a todo tu público. Muy buenas noches. Gracias por tener en tu programa. Bueno, Ray, toda la República Dominicana te está viendo, porque tú sabes que en Nueva York pasan muchas cosas que aquí no se saben. Y tú eres uno de esos tesoros que la comunidad dominicana en el exterior tan dignamente nos representa como director de cine. Yo creo que son pocos los directores de cine en la ciudad de Nueva York dominicano y que están incursionando en Hollywood. Dime, ¿qué te ha parecido todo estos últimos trabajos que tú has hecho en tu carrera? Bueno, Manny, ante todo, quiero pedirle mi culpa a ti y a tu público. Creo que el sábado pasado estaba supuestamente en tu programa, pero como te dije, hubo una tormenta aquí en Nueva York y la producción que tenían, lamentablemente, tuvimos que cancelar todo. Y tú que has estado en mi producción, tú sabes el estrés que nos da eso. En referencia a tu pregunta, creo que, como yo, hay todavía muchos talentos aquí en Nueva York que no conocen otra comunidad, que dignamente van a la escuela, van a las universidades para representar no solamente a nuestros países de la República Dominicana, sino a todos los latinos que viven aquí en los Estados Unidos de una manera activa. Ray, ¿cuál fue tu experiencia en compartir dirección con ese director de cine dominicano, el señor Alfonso Rodríguez? Que en esa película trabajé yo también, claro está. Déjame, déjame, déjame dame un poquito de bombo también. Yo trabajé en la película El Padrino, ganadora de 5 óscares. ¿Cómo? Lo que pasa es que aquí uno no puede decir muchas cosas porque dice, y esa guayaba del Manny. Sí, claro, claro que sí, Manny. No sé si tu público sabe que llevamos una amistad. Desde aquí, cuando tu programa estaba en Boston, fui un seguidor y soy un seguidor tuyo, y muchos dominicanos aquí en Estados Unidos te siguen a través de Internet. Con referencia a Alfonso Rodríguez, tengo para decirte que es una persona extremadamente humana. Cuando Alfonso vino aquí a los Estados Unidos buscando un productor que le produjera su película, tenía una propuesta de varios productores, incluyendo los Estados Unidos de aquí. Y cuando yo me acerqué, la palabra que él me dijo, que nunca se me va a olvidar, fue, nosotros los dominicanos nunca creemos en dar la oportunidad a los dominicanos. Yo creo en ti, que eres dominicano igual que yo, y me gusta tu propuesta. Y tú sabes cómo quedó la producción, todo quedó muy bien. Y la gente que conoce a Alfonso en televisión tiene una percepción muy diferente a lo que es un ser humano. Es todo un caballero, una persona muy agradable, y tú tuviste que hacer con nosotros y pudiste darse cuenta del tipo de persona que Alfonso Rodríguez, Rey, ¿cuándo tú vas a venir para la República Dominicana a coger tus pelas como las estoy cogiendo yo? Dime. Bueno, yo te puedo decir que lamentablemente en este momento no tengo planes en nuestro país. Venga a coger tus pelas para acá. No, hermano. Venga a hacer tus filas también. No, no, no. Lo que pasa es que, gracias a Dios, las puertas que me abren aquí en los Estados Unidos, en nuestro país, lamentablemente, poca gente nos conoce, pero quizás saben de nuestro trabajo. Uno de ellos fue el video de esa banda de rock dominicana, Huellas Invisibles, que tuvimos la linda oportunidad de trabajar con los chicos. El video tuvo una discusión muy linda en Santo Domingo, también en HTV, en TV en español, y varios medios internacionales como Univision y Telemundo a la menor. Bueno, Rey, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en nuestra plataforma de Sky para todos los dominicanos que están a través del Internet en todo el mundo. Tenemos una plataforma de Sky con 4.500 miembros. Único programa de la televisión dominicana, porque si yo no digo mi cosa, nadie lo dice. Tenemos que decirle a nuestro público que en tan solamente dos meses en nuestro portal de YouTube han entrado casi 700.000 personas, que llegan casi a 9 millones de personas en tan solamente dos años. Porque aquí la cosa, si no lo dice un periodista, nadie la cree. Pues ya tú sabes, Rey, muchísimas gracias. Gracias a ti, madre. Gracias a todos. Saludos a todos en la República. Bueno, mi hermano, pues sigan con nosotros, porque aquí hay calidad. Durante 41 años de compromiso y solidaridad cooperativista, hemos contribuido a elevar la calidad de vida de los maestros, con visión moderna y progresista, modelo de inclusión social, transparencia y crecimiento. Celebramos con orgullo el 2012, declarado por la ONU Año Internacional de las Cooperativas. Con la vicepresidencia de Alianza Cooperativa Internacional para las Américas y presidencia del Comité de Jóvenes de este organismo, COOPNAMA invita a todo el sector cooperativo dominicano a esta celebración y a promover los valores y principios que rigen el cooperativismo. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros. COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Si te sabes esta canción, cántala, participa en nuestro nuevo segmento Canta Karaoke desde tu casa y te puedes ganar grandes premios. O puedes ganarte, te suenen los platillos. No tengas miedo, que nadie te conocerá. Solo si tú quieres, al final de Noche con Maki. Copiado pero jamás, jamás igualar. Síganos los pasos, porque aquí hay calidad. ¡Eso! De regreso a su programa de Noche con Maki. Dime, suelto, que me quería decir algo. ¿Qué te digo? Te digo que estoy más que bella en la noche de hoy. ¿Eso se siente? Todo esto es gracia a De Moda Germany. Recuerda que mis atuendos de todos los sábados, ahí lo puedes encontrar. Recuerda nuestras ubicaciones. Estamos ubicados entre la Espaillat y la Palo Incado en la Plaza Latina. Dirígete a De German y Moda. Mira qué lindo. Bellísimo. Estos jeans que llevo puesto. Otra vez, otra vez, otra vez. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Bellísimo. Esto y muchísimas cosas más. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Ahí, ahí, ahí. Así que ya lo sabes. Dirígete a la Palucado Esquina Espaillat. Bueno, 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 amigos televidentes. Llegó la hora de cantar karaoke desde su casa. Teléfono. Número de teléfono en pantalla, por favor. Número de teléfono en pantalla para que el público... Hello. Y yo puedo cantar, Manny. Pero antes, dame un saludo a un amigo mío que está desde la ciudad de Boston. Buenas noches, cocodrilos, mi hermano. Aleluya. Gracias, Manny. Aquí, transmitiendo directo en vivo de Boston TV. Fenomenal. Óyeme. Tuvimos un enlace hace unos minutos desde Nueva York. Ahora estamos desde Boston. Dime, los cocodrilos, qué es lo que hay. No, aquí, tú sabes. Estamos encendidos viendo el programa tuyo con todos los hierros. Ahí ves una soviética que se va a quedar esta noche ahí, ¿eh? ¿Y esa soviética? Esa es la soviética, la cocodrila. Número uno. La número uno. Tú la tienes por número. ¿Eh? Exacto. Para que no se queje el público. Y tú sabes que la están viendo ahora mismo, directo y en vivo, ella mismo, la familia de ella. Bueno, cocodrilo, gracias por estar en sintonía con el programa de Noche con Manny. Te quiero, hermano mío. Tú sabes, mi hermano se te quiere y al obvio a toda esa gente por allá. Ok, ahora vamos, canta karaoke desde tu casa. Señor director, arranque. 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 ¡Uepa! Ay, la vida es un carnaval. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla todo aquel que siente que la vida es una hermosa más. Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, pero hay que vivir cantando. Espérate, 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 espérate. Ok, ok, ok. Ok, ok. Esto no es para nosotros. No. Pero espérate. Estamos ensayando. Espérate. Vamos a llamar a nuestro miembro del jurado, el licenciado Omar, que va a estar ahí sentado. Si él se vira, pues porque le gustó y encanta. Vamos a invitar también a nuestro hermano Víctor Canahán, que también pase a nuestro asiento ahí. ¡Pase por adelante! Rápidamente ahí, para que pase a nuestro asiento. Y vamos a recibir la primera llamadita de la noche. A ver, a ver, ¿quién canta karaoke desde su casa? Marque el 809-221-5611. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos llamadita ahí. Buenas noches. Los teléfonos están conectados. Marque el 809-221-5611. Ahí está. Canta el karaoke desde su casa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién quiere cantar esto? Te voy a cantar al oído, si me llamas. Cántame al oído tú, hombre. A ti. Para ir probando. Pero, señor director. Se han creado los hombres. No, hombre, tú me vas a venir con eso. Tú me vas a venir con esa vaina hasta ahora de que por amor. ¿Qué tú quieres, Dembo? Por Dios, ¿eh? Dembo. Vamos. Papi, 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 papi. Óyeme. Ay, Dios. Otra vez ahí el sonido de la canción. A ver si alguien se la sabe en su casa y canta el karaoke desde su casa. No hay miedo tan que la vida es un carabal. Vamos, vamos, vamos ahí. Ponle pantalla. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está duro y está mal tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Ay, 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 ok, 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 ok. No tenemos llamadita. El teléfono tiene que llamar o porque se supiera. Ay, no es un car... Ay, por favor. Ay, porque yo... Un caballero que ya... Yo mismo iba a llamar ahora. Sí, porque... Buenas. Buenas. A papá. Hola. Buenas. Buenas noches. Ay, qué bueno. Una dama. Buenas, ¿de dónde me hablan? De Villameya. De Villameya. ¡Villameya! No, sí. Villameya City. Sí, diga. Mi amor. Diga. Ok, ¿el nombre tuyo? María. María. Sí. Si tú cantas bien, óyeme, el jurado se vira y tú vienes a cantar en vivo la semana que viene. Ok. ¿Qué te parece? Adelante, señor director. Así es. A ver. 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 Todo el que piensa que la vida no es igual, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo. Siempre hay alguien alto Hay que llorar Que la vida es un carnaval María, tú cantaste bien Bueno hermana, usted se perdió en el ritmo Bueno Manny, actívate Mejora tu condición Pierde peso Mejora tu salud Protege tu corazón Vive mejor Polar, el reloj del corazón Escucha tu corazón Ordena ya al 809 540 5735